Sobre la inauguración del memorial para las víctimas del terrorismo en Vitoria, todo el aplauso, todo el reconocimiento y toda la admiración será escasa. Nunca podemos agradecerles lo que han hecho. Pero claro, me llama la atención que a la vez, casi la mitad de los asesinatos de ETA sigan sin resolverse y apenas se mencione, salvo por supuesto las víctimas. De los 867 asesinatos de ETA, 376 siguen sin la más mínima justicia. ¿Nos podemos poner en lugar de esas víctimas, de esas viudas, de esas novias, de esos maridos, de esos padres que siguen sin saber quién mató a sus familiares? Es impresionante el dato, ¿eh? A la vez, en estos últimos años de gobierno, con Marlaska, el ministro del Interior, la mayor madre mía de mi vida, 220 presos premiados, galardonados, con un acercamiento al País Vasco o Guarabarra. Solo quedan cuatro por acercar. Insisto, toda la memoria, todo el recuerdo, todo el aplauso, faltaría más. Pero ¿alguien piensa en que esa mitad de los atentados, asesinatos de ETA, siguen sin resolverse? Hasta que no haya justicia, mínima justicia cuanto menos, mucha memoria, pero no hay derecho.